Señores, una nueva controversia rodea al expresidente Donald Trump, quien podría haber violado otra ley federal. En esta ocasión, nada menos que la ley Logan. Todo esto se debe a las sorprendentes revelaciones de un nuevo libro de Boobart, que es conocido como War, esta que saldrá el 15 de octubre. Pero bueno, ¿qué es lo que dice este libro? ¿Qué implicaciones tiene para Donald Trump y su campaña presidencial? Pues hoy creo que desglosemos todo esto, los detalles de las acusaciones, las reacciones, y qué significa todo esto para Donald Trump. Pues bueno, comencemos a hablar de este libro, que ha causado bastante revuelo, por cierto. Boob Woodward, un periodista de investigación con una gran carrera, ha escrito un nuevo libro titulado War. Este libro promete ser explosivo, basado en cientos de horas de entrevistas de primer avato. Pues bueno, él es muy conocido por sus libros que normalmente revelan detalles internos en la Casa Blanca. Y en esta ocasión no va a ser diferente. Antes de su lanzamiento, que será el próximo 15 de octubre, algunas copias ya se han filtrado a medios como lo es CNN, la cual pues ha dado a conocer extractos muy interesantes, muy importantes, que involucran al expresidente Donald Trump y a sus interacciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Pues bueno, según él, Donald Trump y Vladimir Putin han estado manteniéndose hasta 7 llamadas telefónicas desde principios del año 2021, o sea, cuando Donald Trump dejó el cargo. Aquí viene lo más interesante. Durante estas llamadas, Donald Trump pedía a sus asistentes que abandonaran la sala para poder hablar en privado con Putin. O sea, ¿qué fue entonces lo que se dijo en estas conversaciones, no? Yo creo que esa es la gran pregunta que todos se están haciendo ahora. Naturalmente, pues estas revelaciones han provocado respuestas inmediatas. Steven Chung, director de comunicaciones de Donald Trump, supuestamente salió a desmentir todo esto. En un correo electrónico, él declaró que el libro es como una caja de ofertas, ¿no? Que está llena de historias inventadas. Agregó que es un hombre verdaderamente demente y perturbado, ¿no? Por parte de Bob Woodward, que según él, sufre de un síndrome de transporte, trastorno sobre Donald Trump. O sea, que está prácticamente como obsesionado por Trump. Claramente, pues el equipo de Trump está en un modo de control de daños, ¿no? Están tratando de desestimar las acusaciones con meras fantasías. Pero bueno, desde Moscú también llegaron respuestas muy rápidas. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, negó las acusaciones llamadas telefónicas. Pero ojo, sí confirmó un detalle importante que se menciona en este libro. Que Donald Trump envió equipos de prueba de COVID a Rusia en el año 2020. Bueno, pues esto es otro punto dentro de esta controversia. Sin embargo, cuando se le preguntó al propio Trump sobre el envío de las pruebas, él sí se negó rotundamente. O sea, afirmó que esa acusación era falsa. Que no envió ningún tipo de equipo. Aquí ya hay varias versiones que se contradicen. Entonces, esto podría generar una investigación. Algo que podría ir a aclarar qué es lo que sucedió. Pasemos a lo que podría ser clave dentro de esta historia. La ley Locam. Señores, esta ley, promulgada en 1799, prohíbe a cualquier ciudadano en Estados Unidos participar en negociaciones con gobiernos extranjeros sin tener una autorización oficial. Especialmente si es que esos gobiernos tienen conflictos con Estados Unidos. Entonces, la violación de esta ley conlleva penas de hasta tres años de prisión. Aunque se trata de una ley muy antigua, creo que rara vez se ha aplicado en la historia moderna. Sin embargo, esto no significa que no pueda ser utilizada. Uno de los abogados más interesantes y analistas legales en este término es Glenn Kirchner. Si no me equivoco, es uno de los primeros en mencionar esta ley Logan tras las revelaciones de este libro. Él prácticamente afirmó que las acciones de Donald Trump podrían considerarse a una violación de la ley. Lógicamente, si todo esto es cierto, ¿no? O sea, una violación de la ley Logan conlleva hasta tres años de prisión. Así que, pues, claro, lo que todos queremos saber. Donald Trump violó la ley Logan. Es muy posible que lo haya hecho. Bueno, pues, basado en las evidencias reportadas, el FBI debería abrir una investigación y poder descubrir la naturaleza de esas llamadas telefónicas. Este mismo día, martes pasado, un portavoz de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, también expresó que las interacciones de Donald Trump con Vladimir Putin podrían ser ilegales según la ley Logan. Y según Susan Rice, ex asesora de seguridad nacional en la Casa Blanca, durante el mandato de Obama, también se sumó a las críticas. A través de la plataforma X, antes conocida como Twitter, sugirió que esto podría ser otra violación de la ley Logan y que creo que es irónico que Donald Trump haya acusado falsamente a otros de lo mismo, ¿no? Porque recuerden que en el año 2019, él abusó a John Kerry de violar la ley Logan por supuestamente tener reuniones privadas con funcionarios iraníes durante la administración de Trump. En ese entonces, Donald Trump exigió que Kerry fuera procesado, aunque en realidad nunca se presentó cargos en su contra, pues ahora parece que el karma le está jugando una mala pasada a Trump, ya que se encuentra prácticamente en el centro de las acusaciones muy similares. Ahora volvemos un poco de la historia porque debemos entender qué es esta ley Logan, ¿no? Fue creada en el año 1799 y solo se han intentado hasta ahora dos procesos bajo esta ley. Uno fue en el año 1803 y otro en el 1853. O sea, hace casi dos siglos. Ninguno de estos intentos resultó finalmente en una condena. Entonces, ¿por qué es que se menciona tanto esta ley hoy en día? Porque prácticamente sigue siendo parte del código legal, aunque es casi obsoleta. Según un informe del año 2008, el Servicio de Investigación del Congreso afirmó que la ley Logan rara vez se aplicó, porque hay muchas dudas sobre su constitucionalidad, incluyendo posibles conflictos, ¿no? Con las protecciones de libertad de expresión. Pero aquí viene el hecho. Si las acusaciones contra Donald Trump son ciertas, ¿podría ser un caso lo suficientemente fuerte como para poder revivir esta ley? Por un lado, es muy difícil, ¿no? Decidirlo. La ley está en los libros y en la teoría. O sea, podría usarse. Pero por otro lado, su uso en los casos modernos es algo que podría enfrentar desafíos legales significativos. De este modo, señores, para poder cerrar estas revelaciones del libro de Boop Woodward, han puesto nuevamente a Donald Trump en el centro de la controversia, ya que prácticamente este señor todos los meses tiene una nueva demanda. Las acusaciones son graves, lógicamente, ¿no? Trump pudo haber participado en diplomacia sin tener ningún tipo de autorización y con un gobierno extranjero. Y aunque su equipo y hasta el mismísimo Kremlin lo niegan, la pregunta que queda en el aire es la siguiente. Donald Trump volvió a violar una ley federal, o es que estas acusaciones son simplemente exageraciones políticas con la finalidad de dañarlo en plena campaña presidencial. Yo creo que es un tema muy complejo que seguramente, pues, en el pasar de los días y las semanas, más que todo, luego de que sea público, el 15 de octubre, seguirán dando que hablar, ¿no? Pero ahora quiero saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Creen que hay suficiente evidencia como para que el FBI investigue estas llamadas de Trump con Putin? ¿O se tratará de una estrategia para poder desacreditarlo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensan. Bueno, pues, ya que están aquí, no se olviden suscribirse. Denle un like a este video, compártanlo con sus amigos para que más personas estén informadas con estos sucesos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!